Bueno, evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la instrucción del presidente, el observador, y él ha sido muy claro que no vamos a hacer tapaderas de nadie. Si algo apareciera, se tendría que procesar, pero bueno, no existe ningún tipo de persecución política. El presidente ha dicho que le interesa más que las personas vayan a la cárcel, que paguen y devuelvan a la ciudadanía lo que se robaron. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, explicó que investigar a los allegados de Genaro García Luna fue una recomendación por intercambio de información con Estados Unidos. Estados Unidos fue el que nos dijo que analizáramos las relaciones de García Luna y fue cuando encontramos esta empresa Numbac en Panamá, que constituía desde el año 2005. En el año 2008 un par de empresarios le venden a García Luna como secretario de Seguridad el formato, el programa de Nice Track, que es un programa que mantiene él en su empresa. En 2011 empieza a operar Numbac en México y se constituye después GLA-QSEA. GLA-QSEA es contratada por el gobierno de la Ciudad de México en la anterior administración, una contratación por 31 millones de pesos, y Numbac es contratada por distintas instancias del Estado mexicano, en el sexenio anterior, por más de 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares. Las transferencias básicamente van a Panamá y de Panamá pagan el ritmo de vida de García Luna en Miami. Entonces el dinero salía de México vía estas empresas y de estas empresas pagaban tarjetas de crédito, pagaban los inmuebles en donde se movía García Luna. Y esto está denunciado, él tiene congeladas las cuentas con seis personas cercanas y hemos presentado una segunda denuncia contra uno de sus principales colaboradores, Cárdenas Palomino, en donde hemos encontrado operativas que parecieran no justificarse. Él tendrá evidentemente, en términos de nuestra Constitución, el derecho a la defensa, pero creo que lo más importante es poder mantener la política del presidente López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Le hemos pedido a Estados Unidos que nos dé la información correspondiente, esta razón de que nuestra investigación tiene que ver con corrupción política más que otra cosa y la de Estados Unidos está relacionada con delincuencia organizada, con delitos contra la salud. Entonces nosotros ya le entregamos la información a la Fiscalía Norteamericana para que nuestra información pueda utilizarse en el juicio en Estados Unidos, pero hemos requerido también lo propio para poder ver si nosotros vamos a instrumentar una nueva denuncia relacionada con lavado de dinero, vinculado con delincuencia organizada y con delitos contra la salud. Estamos en este momento en espera de la información. Sobre el caso de las relaciones de Emilio Lozoya-Austin, el titular explicó que hasta el momento no se han encontrado transferencias que vinculen con actos de corrupción al exdirector de Pemex con el expresidente Enrique Peña Nieto.